Tú, estás pa' comerte esta toita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se baje y no hace falta nada, así estás tú Escuchas, escuchas, lo mejor del reggaeton Lo mejor del reggaeton Con, con, Sound Project Te barro pero vale más que un amor llene Natural pero no le caben en la mene Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia nada Ella siempre está con mí cuando hay mucho y no hay nada Mi fantasía por esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está abajo es la que me motiva, no puedo despegarme Ella es adictiva, la baby rompió las expectativas Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone, en la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones Pa' todos los demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucha y no le importa si escucha y no hay Si es en verdad yo es en Dubái Siempre el mismo wife Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucha y no hay Si es en verdad yo es en Dubái Siempre el mismo wife Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Sound Roger ¿Cómo estamos? Dime tú dónde nos vamos El tiempo está pasando y tú estás perdiendo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí ¿Cómo terminamos así, así, así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Yo si quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Lleva el tiempo encerrada Y caja anda como copio Yo creo que tu cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas pa' montar las misiones Ese es otro tipo de creepy Yo quiero preciar mi córne Baja pa' acá si te casino Belones y una bestella de vino Que estás salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los manotes pa' que le compren valentino Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si es adiós La maya es una santa, no sé quién salió Como vino la impresiona porque ella la vio Ey, y sabe que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Pero ya, ya, donde ponga música Ya, juca y botella Sound Roger Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Y sus casacobas Pero ya, ya llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desabotó, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que hoy se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Pero ya, ya, donde ponga música Ya, juca y botella Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Baby, baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Perreo a la teta El miedo lo dejamo' en la gaveta El atome en el tarleta Te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretao' con un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estoy celoso Pero una loja cuando mueve ese booty Me tiran la buqueo' como un teca to' en el churi Y yo pa' ir real sola' a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio' y qué pasó Me tiran la buqueo' pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, we puta Regasta la muerte Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la pernuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami Kaila el condominio Mami Kaila el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Oh, pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Escucha, escucha Lo mejor del reggaeton Con Jesús Casanova Sound Project Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tequila, escucha Esa me coba Esa media luna tuya me boba Tú te pones en contra Y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientas Fotos en distro Todos se los quieren meter Nadie la dejan visto Todos los hombres le comentan En el insta Todas las baby la siguen Pa' copiarle la pinta Uwa Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti, más tal que sea Solo dime quién ¿Qué hablas a estetotas? Dios mío, amé Ey, sus casas roba En serio, pendi Se aprende el amor Rojo sangre, el Aventador La Gorilla Blue Huele el interior Y la Medusa Se enculebre En la 22 Richard Millen En mi mano de cazador La pinta completa De Cristian Dior Esta noche no quiero un error Haceme una porna Y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto la aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun Háblame de ti Cómo tú estás Quisiera verte Sound Roger En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Jesús Casanova Chical igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa Da bañera y ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Yo lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte Sound Al reggaeton no ha sido fiel En sus casas loca Nunca se ha vivao Que el party cero otro nivel Cayo con las amigas a fumar Es una nena mala y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perreo Y se sabe todo lo clásico Sound Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fin de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fin de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin IV Fumando marihuana Siempre está pergotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo bando Quiere ser guillo y se van intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo la disco Con el día ya se vive la movie Y andando con cantantes la mito Sound Project La que manda